Caras de satisfacción tras disfrutar de una mañana de cine y presenciar una de las películas más divertidas de estas navidades. Cerca de 300 oyentes de Ser Madre y Sur han podido disfrutar en rigurosa primicia del preestreno de la película Padres por desigual, en un pase exclusivo, con palomitas incluidas, de esta tronchante comedia dirigida al público familiar bajo la batuta de Sin Anders. Brad, un tranquilo ejecutivo de una emisora de radio, vive placidamente junto a su familia formada por su mujer, Sara, y los dos hijos de esta. Brad se esfuerza constantemente por convertirse en el mejor padrastro de los dos hijos de su esposa, pero todo se complica cuando reaparece en sus vidas un nuevo integrante de la familia, Dusty, el ex marido de Sara y el verdadero padre biológico de los niños. Una verdadera y divertida lucha de poder entre los dos padres que buscan su sitio en la familia y pelean para demostrar quién de los dos consigue el mayor afecto de los hijos y de la esposa. Toda una fiesta para grandes y pequeños. Muy bien, muy graciosa, muy entretenida, bastante bien. ¿Cuál es el tramo que más te ha gustado? Bueno, quizá toda, ¿no? Los puntos del padre con la motocicleta, uno de ellos. Muy divertida y creo que es un gran ejemplo para los niños, que hay que compartir, fíjate, hasta padres ha compartido esta pareja de niños, así que un rato agradable. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la peli? Pues los puntos que tiene graciosos y lo breve que se hace. Muy bien, muy bien, entretenida, muy entretenida y además hemos pasado un rato agradable. Muy bien, fenomenal. No sé, a mí me ha parecido chula la última parte. ¿Cuál? ¿Qué parte? A ver. La de que aparecía el otro padre de... el padre de... sí. ¿Y a ti qué te ha parecido la peli? Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La fiesta. ¿Qué fiesta? No hay ninguna. ¿La fiesta de la niña de las princesas? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque... todavía andan los chicos. Hacemos el preestreno de Padres por desigual, una comedia divertidísima, nos ha encantado. Todos los patrocinadores, oyentes, todos los invitados para el preestreno han coincidido en que nos lo hemos pasado genial. Ya pensando en el siguiente, aprovechando efectivamente para cerrar el año y felicitar las fiestas, desear feliz navidad y prospero 2016 a todos nuestros oyentes y patrocinadores. El preestreno ha tenido lugar este domingo 20 de diciembre a las 12 del mediodía en Yelmos Cine Centro Comercial Isla Azul.